Música Había una vez, dos hermanas vivían en una casa normal. La hermana mayor se llama Olivia. Ella tenía 14 años. La hermana menor se llama Esperanza, y ella tenía 6 años. Los dos siempre tenían aventuras divertidas hasta que Olivia empezó a asistir a la escuela secundaria. A ese tiempo, ella perdió su imaginación. Olivia, ¿por qué no juegas conmigo más? ¡Vamos a una aventura! No, Esperanza. Las aventuras no son reales. Las aventuras son para los jóvenes. Yo no soy joven. Ahora, soy madura. No es la verdad. Todas las personas pueden ir a las aventuras. No. Los adultos van a las aventuras por lugares reales. No. Podemos ir a las aventuras en cualquier lugar. Después de un rato, Esperanza le convenció a Olivia ir a una aventura con ella. Los dos bajan las escaleras al sótano donde su aventura empezó. Viajamos para encontrar la perla perdida. ¡Shh! Baja tu voz. No queremos despertarse los monstruos. No, Esperanza. No hay monstruos. Es nuestro sótano. Espera. Vas a ver. Nuestro sótano no es solo un sótano. Es una tierra de magia. Ellas caminaron un poco por la tierra magia. Había muchos árboles encantados, conejitos, venados y pájaros. La tierra era llena de ríos grandes y montonias. Todo era muy tranquilo. De repente, Esperanza encontró un monstruo. Un monstruo. ¡Un monstruo! ¡Cuidado! No, no es un monstruo. Solamente un peluche. ¡No! ¿No puedes ver al fuego de su boca? ¡Agáchate! Necesitamos escapar. Mira, un puente. Esperanza, no veo un puente. Es solamente una sofá. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Porque Esperanza mantenía su entusiasmo por la maja nación, Olivia empezó a jugar un poco con su hermana. Entonces, ella se dio cuenta que la maja nación puede ser más divertida que pensaba. Ella recuerda todas las aventuras que las dos tenían en el pasado. Oye, hay un pasaje secreto. Espero que la perla perdida esté cerca. Vale. Pasamos por el pasaje. ¡Wow! Este sendero es muy largo. Espero que no nos perdamos. Tengo miedo. Este pasaje es muy oscuro. Espera. Pienso que ver algo. Esperanza, mira. Encontramos el cofre de tesoro. ¿Dónde? Allí. ¡Ábrelo! Hay mucho oro aquí. Oye, encontré la perla perdida. ¡Felicidades! Me alegro de que encontremos la perla perdida. Nosotros somos los mejores exploradores. Sí. Nosotros somos el equipo de sueños. No creías que tenías la imaginación antes, pero ves, tú tienes. Todas las personas de todas las ciudades tienen, pero todos no lo usan porque se olvidan. Las dos hermanas se divertían mucho en la tierra de magia. Olivia aprendió que la imaginación tiene valor en la vida y no depende de la edad. Ahora, las dos juegan juntos con mucha frecuencia y Olivia aprendió que puede usar la imaginación en todas las partes de la vida. ¡Suscríbete al canal!